El fin Enseguida volvemos con más Bob Esponja Todo ocurre con normalidad en sueldo Hasta que una visita inesperada Cae en la Capicueva En un super especial que no te puedes perder Piper recibe la sorpresa de su vida Que hace que todos entren en pánico Conseguirá Henry mantener su super secreto ¿Super a salvo? Entérate en el nuevo super especial de Henry Danger Sábado 25 de enero, 9 de la noche Cargar Nubis, primera temporada ¡Listo! ¡Que comience la partida! Estos son los auriculares que construyó tu papá ¿Y sabes dónde están? Sí Que mi papá lleva todos estos años atrapado en un videojuego Voy a hacer algo muy importante Vuelve a ver a los Nubis en su primera temporada Hoy, 3 de la tarde Y prepárate, porque la segunda temporada ya se está cargando ¡Muy pronto! ¡Muy pronto! ¡Muy pronto! Siempre junto a ti estaré y en la vida voy a andar Yo contigo cantaré aunque griten ¡Basta ya! Enciende el radio y vamos a pasear Desafinaré Me descuadraré Nada que perder Estaremos bien Cantaremos mal y con pasión Así es nuestra canción Así se siente ver películas en Nickelodeon No te pierdas el especial Lo mejor de Nick Cine Próximo miércoles 4 de la tarde Optimismo loud ¡Besimismo loud! Este es uno de los momentos más decepcionantes de mi vida Optimismo loud ¡Es lo que soy yo! Gerente y divertida ¡Besimismo loud! Optimismo loud Puedes ser tan divertida como tú quieras ¡Besimismo loud! Vengo a este arbusto cuando necesito llorar ¡No! Sniff The Loud House Optimismo y pesimismo en perfectas dosis Nuevos episodios Próximo lunes, 7 de la tarde ¡Wow! ¡Se ve muy divertido! Estamos de vuelta con más Bob Esponja ¡Estoy lindo! El Chef Bob El Crustazo Cascarudo ¿Qué pasa? ¿Necesito recordarte que mis insultos pagan tu salario? Sí, señor Digo, no, señor Enseguida volvemos con más Bob Esponja ¡Estoy lindo! Sponge Master El juego de Bob Esponja Jugar es muy simple Tienes que descargarte la app de Nick Play Y mirar a Bob Esponja en Nickelodeon Durante el episodio verás una pregunta en la pantalla Quien acierte más verá su nombre al final del episodio Y será el nuevo Sponge Master Mañana, 6 de la tarde En Nickelodeon Atención, pequeños curiosos de toda la galaxia Nickelodeon se dispone a resolver un nuevo Mixtel ¿Por qué Piper es tan insoportable? ¡Que estoy enojada! ¿Tiene un problema de control de ira? ¡No me toque! ¿Está poseída? ¿Qué demonio? ¿O solo necesita un poco de atención? ¡No estoy bien! ¿Algo anda mal con esta niña? Sí Quizá sospecha que su hermano es un superhéroe ¿Y? Y los celos son la raíz de su inacabable ira ¿Oh, en serio? Sí Tan solo una teoría Oye... ¡No! 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 ¡Aléjate! De acuerdo En fin, pequeños curiosos Es un mundo injusto Y no todos los misterios se resuelven Hasta la próxima Conoce a Felicity Una feroz felina con poderes de arcoiris, mariposa y unicornio Conoce a Miguel Un perro guitarrista y mejor amigo de Felicity Conoce a Athena Una inteligente lechuza Conoce a Yana Una amigable yeti que hará todo por estar fresca No te pierdas las mágicas aventuras de estos cuatro amigos La gata unicornio mariposa arcoiris En Nickelodeon ¿Qué tienen en común un cerdo, una cabra, una banana y un grillo? Que son amigos del desastre ¡Esto fue genial! Cerdo, cabra, banana y grillo Todos los fines de semana, cinco de la tarde El verano Este verano Solo queremos divertirnos Este verano Al calor nos enfrentamos Son increíbles Con actitud Porque somos Porque somos todos fans ¡Esto es cierto! De la Veranitud Hoy es el primer día del día Veranitud 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 ¿Sabes? No me gusta mucho el verano ¡Papé esponja! En Lego City Encuentras cosas asombrosas Y todo tipo de personas Conoce a El servicial ayudante El portero Y al alcalde en un traje de maíz Mira a los ciudadanos de Lego Ensamblarse en Lego City Adventures La nueva serie Estrena Mañana Ocho de la noche ¿Están listos chicos? ¡Sí Capitán! ¡Estamos listos! ¡No los escucho! ¡Sí Capitán! ¡Estamos listos! ¡Ocho de la noche! ¡No los escucho! ¡No los escucho!